Semenya 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 Bailando Porque esto es cuarteto papá Campeonadas Para el mini Para el gordo Ay Semenya 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 Toca Toquena Ha mentions Baila, cuartito, toca, Lole, gata, traccioneras, boca, para el plazo, para la mamá, para la puta, toca, los chabones liceos, ríe Alguien de otro día la mujer se le enojó, le ha metido un puñetazo de éxito por el lado del loco Sí, por el lado del loco, ese ojo se le puso hinchado, ese ojo se le puso morado, ese ojo se le puso colorado, ese ojo se le puso rojo Sí, se le puso rojo, puñetazo por el lado del loco Sí, se le puso rojo, puñetazo por el lado del loco Alguien de otro día la mujer se le enojó, le ha metido un puñetazo de éxito por el lado del loco Sí, por el lado del loco, ese ojo se le puso hinchado, ese ojo se le puso morado, ese ojo se le puso colorado, ese ojo se le puso rojo Se le puso rojo, un coñazo pa'l lado de loco Se le puso rojo, un coñazo pa'l lado de loco Una brana, vaina, se buñó, las vías y las demás Uy, la margarita, toca, viera Aquí dentro de la mujer se le enoja Había metido un poñazo derechito pa'l lado de loco Se le puso hinchado, ese ojo se le puso morado Ese ojo se le puso colorado, ese ojo se le puso rojo Se le puso rojo, un coñazo pa'l lado de loco Se le puso rojo, puñazo pa'l lado de loco Había metido el otro día en la mujer se le enoja Y la metí un poñazo derechito pa'l lado de loco Se le puso hinchado, ese ojo se le puso morado Ese ojo se le puso colorado, ese ojo se le puso rojo Se le puso rojo, un coñazo pa'l lado de loco Se le puso rojo, puñazo pa'l lado de loco Toca La Quiria y Patricio La Llegas Para el Sergio y el Verde Los Males Juntas Los Cursos de Malvinas